Bueno, vamos a hablar, perdonad por la voz porque estoy un poquito jodido, eh, vamos a hablar de Jorge Javier, vale, Jorge Javier ha vuelto a las andadas, porque claro, como está sin trabajo, él tiene dinero para aburrir, eh, o sea, Jorge Javier tiene dinero ya para vivir tres vidas, pero mucho, muchísimo, está borrado, pero lo que le pasa a gente como Jorge Javier es que no pueden vivir sin la cámara y sin el foco, o sea, son adictos al foco, entonces no soportan que la gente se olvide de ellos. Y Jorge Javier dice que le pidieron el TN5, pues está el pobre que no sabe qué hacer con su vida, vale, pues se ve que ya, eh, se aburre el hombre y, bueno, no se aburre, sino que está desesperado porque, claro, la gente ya no habla de él, ha conseguido, pues eso, que hablemos de él, pero para reírnos de él, entonces ahora está desesperado pidiendo a las marcas que se publiciten con él, o sea, es que es muy fuerte, pero ¿quién se va a publicitar contigo, hijo mío? Vamos a ver el vídeo arrastrándose, pidiéndole a las marcas que le contraten. Hola, muy buenas tardes, soy Jorge Javier Vázquez, tengo 53 años y soy un profesional de reconocida solvencia, bueno. Menos mal que no he dicho de reconocido prestigio. He hecho muchísimas horas de directo, muchísimos programas, un sinfín de programas, ahora hago menos, y el motivo de... No lo hacen menos, no lo hacen ninguno. Este vídeo, ¿por qué es? Bueno, quiero hacer publicidad. Veo a muchísima gente que hace campañas de publicidad y yo, de verdad, que me da una envidia que lo paso fatal y digo, pero vamos a ver, ¿yo por qué no lo hago? Bueno, te iba a contestar al final del vídeo, pero si quieres te contesto ahora, Jorge Javier. Tú no haces publicidad porque en cuanto tú te anuncias en una marca, esa marca se hunde. O sea, como lo ha pasado con lo de Samantha Hudson. O sea, tú eres un revulsivo para las marcas. O sea, de repente, si yo... Por ejemplo, una marca de cuchilla de afeitar. Si tú ahora mismo sales anunciando una marca de cuchilla de afeitar, yo dejo de comprar esa marca. Literalmente. O sea, tú eres un producto que provoca rechazo. Entonces, no se van a anunciar contigo. O sea, es que esa es la razón. Yo, ¿por qué? ¿Por qué las marcas no me llaman? Por eso, te lo estoy explicando. O sea, porque es que provoca rechazo en la población. O sea, eres uno de los personajes que más rechazo provoca. De verdad, yo creo que uno de los personajes más odiados desde España. Pero si no hay más que verte... Tío, convertiste Sálvame, que Sálvame era una puta mierda, siempre lo ha sido. Pero bueno, a las marujas les entretenía. Pero convertiste ese programa en un meeting político sobre ti. Y sobre el PSOE. Y claro. Eso si te dedicas a la política, sí. Pero es que lo tuyo no era la política. O sea, la gente no quería ver tu puto programa de mierda para que tú hicieras un meeting por un partido político y te metieras con la gente de derechas. Que la mayoría de gente que te veía al final son de derechas. Pues claro, eso provoca rechazo. Entonces, al final, eso es lo que ha provocado que tú te hayas ido a la mierda. O sea, ya de por sí provocaban rechazo. Pero es que encima, cuando ya te metiste con el rollo político y convertiste el programa en un meeting del PSOE, pues claro, la gente dice, oye, yo vengo aquí a ver Marujeo. Vengo aquí a que hablen del Arrocillito, o del Antonio David, o de no sé qué, no sé cuánto, y te pones a hacerme un meeting político que no me importa una mierda. Pues claro, pues al final ha pasado lo que ha pasado. Toda mi vida he querido hacer publicidad. Veo a gente que no tiene ningún talento, que no tiene ninguna gracia, que no tienen ni seguidores como yo, vamos, ni de lejos. ¿Pero qué seguidores tienes tú? Pues si tienes un canal de YouTube que no lo ve nadie. ¿Qué seguidores? La gente de la tele no tiene seguidores, tiene espectadores. ¿Pero seguidores tú? Pues si eres un... Eres ya un juguete roto, Jorge Javier. Tu tiempo pasó. Asúmelo. Te pone una fotografía o un post, como se llame, y ni un comentario, ni un like, y yo salgo y arraso. ¡Pero qué va! ¡Sago y arraso, dice el tío! Mira, Jorge, vamos a hacer una prueba. Salimos tú y yo a la calle. Salimos tú y yo a la calle y vamos a ver quién arrasa de los dos, ¿vale? Vamos a ver quién arrasa de los dos en la calle. Hola, ¿qué tal? Vuelvo a ser yo. Son las nueve y cuarta de la noche. Estoy a punto de bajar a maquillarme para ir a presentar la gala de Supervivientes y quería hacer una pequeña apreciación respecto a los stories que colgué ayer, que estaba pidiendo... Supervivientes, pero hay Supervivientes ahora. ¿Hay Supervivientes ahora? O sea, es que yo no veo la tele. No veo la tele. ¿En serio están echando Supervivientes? No tienen ni puta idea. ¿O esto es antiguo? Explicármelo, por favor. Si eso... ¡Joder, madre mía! Mira que estoy desconectado de la puta tele, ¿eh? No sabía que estaban echando Supervivientes. ¿Y quién coño hay en Supervivientes? ¿Quién coño están Supervivientes, tío? No tenía ni puta idea, tío. Marcas para hacer publicidad... A ver, quiero decir algo. Yo no soy un chico que acaba de salir de la isla de las tentaciones. No soy un tentador. Yo ya tengo mi trayectoria, tengo mi vida, he hecho cosas, he hecho cositas, he hecho cosazas. Y entonces a mí, os lo digo con todo el cariño del mundo y no quiero que se ofenda a nadie, ¿eh? Yo intercambios no quiero, no. Yo lo que quiero es dinero. Yo quiero dinero, si puede ser. Entonces, de verdad que os lo agradezco mucho. Para que os... No, 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 Jorge, no nos intentes engañar. No intentes engañar. Tú no quieres dinero. Tú tienes dinero para aburrir. Tú coges todo el dinero que tienes y lo puedes poner en fila y dar la vuelta al mundo. O sea, no quieres dinero. No intentes arreglarlo. Tú lo que quieres es el foco. Porque no soportas. Eres un adicto al foco. Y no soportas de estar fuera del escenario. Tú, supervivientes, fíjate que no diría ni puta idea de que estabas supervivientes. A saber la audiencia que está teniendo supervivientes. O sea, es que ni me he enterado de que me he enterado supervivientes, de que había empezado supervivientes otra vez. Hagáis una idea. Quiero ser, pues, la María Pombo de los maricas, digamos, ¿no? Sin hijos, porque no tengo. O sea, que tampoco aceptaría intercambios de biberones, de leche. Eso ya me lo busco yo por mi cuenta. ¿De acuerdo? O sea que, nada, creo que ha quedado bien claro lo que estoy buscando. Mira qué ridícula. Mira qué ridícula. Que no, Jorge, que no nos lo creemos. Que tú no buscas dinero. Que buscas el foco. Que estás desesperado. Que supervivientes, ¿sabes? Que no lo ve nadie. Vamos a buscar las audiencias de supervivientes. A ver qué está teniendo de audiencias. De verdad, que no tiene ni puta idea. Supervivientes. Y el año pasado ya creo que fue un fracaso. ¿A quién han metido este año? Un 13, tío. Un 13%. Estoy teniendo. O sea, un programa que llegaba a un 25. Madre mía. O sea, esto es de verdad, de verdad. O sea, yo no sé. Yo no sé cómo siguen haciendo. Sabiendo que ya no funciona. Sabiendo que ya no funciona el formato reality. O sea, el formato reality ya. El reality show ya ha pasado de moda. O sea, ya murió hace unos años. O sea, ya la televisión de por sí ha muerto. En el sentido de que ya solo tiene una audiencia muy envejecida. Mira, hay una parte de la audiencia de los mayores que nos vengan a nosotros, que ven YouTube, o que ven Netflix, tal. Pero hay una parte muy grande también que ven la televisión. Pero esa parte no es la que ven Supervivientes. Es la que ven los culebrones de Antena 3, es la que ven los concursos, es la que ven el hormiguero y eso. Pero esto, los realities, ya no los ve nadie. No los ven. Los jóvenes ven las plataformas. Netflix, Prime Video, las plataformas de que todo el mundo conocemos, de streaming. Y la gente mayor que ve la tele, pues eso es eso. Ven las novelas turcas, ven el Amares para siempre, o el concurso este... No recuerdo cómo se llama, uno que hay en Antena 3 también. Ven el hormiguero y ven cosas así. Eso es lo que la tele, pero Supervivientes... Pero ¿quién va a ver a gente de la Isla de las Tentaciones? Pero eso tampoco lo ve nadie. Lo de la Isla de las Tentaciones, ¿qué cojones es eso, tío? O gente que es el primo del hijo del vecino de Isabel Pantoja. Entonces, a mí me sorprende que estos programas le sigan saliendo rentables. O sea, porque es que esto tuvo su tiempo, tuvo su época, el boom de los realities, que duró demasiado de lo que tenía que haber durado, pero bueno, ya se acabó. Y este tío, pues le siguen unos años, porque es que no tienen a otro. Fíjate el gran hermano este, que fue el año pasado, que lo pusieron a presentarlo a... ¿Cómo se llama? La de... La Marta Flitz. La Marta Flitz pusieron a presentarlo. ¿Quién lo vio? ¿Nadie? ¿Nadie? O sea, ¿vosotros os acordáis de la época en la que todos los que salían de Gran Hermano eran súper famosos, salían gran estrellas, eran famosos... Ahora, entras en Gran Hermano, sales igual de desconocido que entraste. O sea, no se acuerda nadie de ti. Es que, te lo juro, si yo voy a saber que había supervivientes, me hubiera presentado yo. ¿No me hubiera presentado yo? No lo sabía. Me hubiera presentado yo a supervivientes. Es que yo seguro... Vámonos, no sé qué concursantes hay en supervivientes, pero seguro que yo voy a supervivientes y soy el más conocido de todos. Pero seguro, ¿eh? Además. En fin, Jorge Javier. Conozco jóvenes que son supervivientes y Gran Hermano. Bueno, pero muy pocos, muy pocos, muy pocos. O sea, ya la gente ya, tío. Esto ya se ha quedado ya para, pues eso, para cuatro. O sea, esto ya no tiene ningún sentido. Y... La audiencia está jodida, Jorge Javier. Pues nada, Jorge Javier, si encuentras alguna marca... Es que a ver, ¿tú qué te crees? Es que si las marcas no quisieran publicarse contigo, ¿no se pondrían en contacto contigo? Sabiendo perfectamente cómo localizarte y cómo encontrarte. Fíjate que prefieren a Samantha Hudson antes que a ti. Y fíjate que Samantha Hudson provoca rechazo, ¿eh? Pero prefieren a Samantha Hudson anunciando doritos antes que a ti. O sea, fíjate en el nivel de subsuelo de fracaso que estarás, Jorge. Pero ya está. Hay gente que no asume que su tiempo ya pasó. Y Jorge no... Iros con Frank Cuesta a hacer un reality. Yo me encantaría irme con las marifachas a Tailandia con Frank Cuesta. Yo hasta aquí se lo digo, Frank. Las marifachas nos vamos contigo a la jungla. Eso puede ser un show. A Madame en tacones por la jungla abriéndose paso a machetazos. Eso puede ser un puto show. O sea, yo lo dejo caer, lo dejo caer. Eso sí que tendría audiencia. Eso sí que sería un espectáculo. En fin. Bueno, a ver. Yo lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Pero bueno, tiene que ser dentro de un mesecito o así. Ahora yo no puedo. Pero bueno, yo lo dejo caer porque yo creo que sería un espectáculo ver a Madame vestida de Madame en la jungla con el machete. Y vestida con los dos, estos que se ponen los militares aquí. Madre mía, qué espectáculo. No, no, con tacones. Con tacones. ¿Javi ha ido? ¿Javi ha ido a...? Yo ya os dije que a mí Frank Cuesta me invitó también el año pasado. El año pasado, ¿no? Sí, sí, el año pasado fue. Me invitó, lo que pasa es que no podía porque tenía la operación y no pude. Pero yo iba a ir el año pasado, ¿eh? Antes de Cristina seguía iba y yo. Pero lo que pasa es que no pude. Así que mira, si Frank quiere que vayamos las marifachas, nosotros encantados, encantados de ir. En fin, Jorge, que asumas ya que tu tiempo ya pasó. Eso es así.